Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos al último panel del día. Un día largo de trabajo, pero gracias a Dios valió la pena. Tenemos un panel de lujo aquí. Quiero presentarles, empezando por Maud de Votibó, que es directora de Prácticas y Conocimientos del Hub Global de Infraestructura, que está con nosotros remotamente. Buenas noches, Maud. Saludo al secretario de Hacienda del Estado de San Paulo, el señor Enrique Mereles. No solo el secretario de Hacienda, ha sido presidente del Banco Central, ministro de Hacienda. Pocas personas pueden iluminar mejor el camino por el que va la economía brasileña con inversiones en infraestructura. Y también saludo a Carla Betocco, que está con nosotros, que es socia de Mahua Capital, fue presidente de Savespe, dirigió el proceso de APP del gobierno pasado de San Paulo. Y Jack Springsteen, Jessica Springsteen, que es socia del bufete de Clifford Chance. De todos los paneles que hemos tenido durante el día, muchos mensajes, mejores prácticas. Yo quisiera tratar un aspecto más estratégico y capté dos mensajes importantes. Quisiera agregar un tercer mensaje antes de empezar nuestra charla. El primer mensaje que he captado, digamos, es de que América Latina evidentemente tiene que invertir más. La región va a tener que invertir o aumentar las inversiones en 3,5 por ciento por año en los próximos 10 años para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Si quiere hacerlo, por lo menos en un ambiente de carbono, de cero carbono, carbono neutro, el volumen de recursos es más elevado todavía. Eso lo sabíamos, pero la región tiene que invertir mejor, enfocándose más, con más calidad. En los cambios climáticos, las demandas sociales exigen mejores infraestructuras. El segundo punto es que la pandemia encontró la región latinoamericana en una situación fiscal difícil, incluso antes de la pandemia. Y la reacción de los gobiernos a COVID-19, bueno, impuso una competencia por recursos destinados a inversiones en infraestructura. Al salir del túnel pandémico, desde el punto de vista fiscal, es mucho peor de que cuando entramos. Y eso va a imponer un costo a las inversiones de infraestructura, sobre todo a la capacidad pública de invertir en infraestructura. Y el último punto que quisiera agregar, antes de empezar con nuestra charla, es que nos olvidamos de que antes de la pandemia, parece que fue otra vida. Las protestas que hemos visto en 2013 en Brasil, 2019 en Chile, todo eso empezó debido a un pequeño aumento de la tarifa de transporte público en dos países y tenemos poblaciones que exigen un servicio de infraestructura de mejor calidad y que logra articularse para exigir eso. Y cómo resolvemos la necesidad de invertir más la alimentación fiscal y dar mayor infraestructura. Y las APP en el encuentro entre esas tres cuestiones, que es ahí donde las APP dan una respuesta. Pero para que eso suceda, hay que discutir cómo movilizar capital, cómo hacer que eso se ponga en práctica desde el punto de vista financiero. Y en eso nuestros panelistas o nuestros ponentes van a ayudarnos. Yo quisiera empezar por Maud, que es directora del Hub Global de Infraestructura, porque ella tiene una visión global de los desafíos en el sector de infraestructura y puede ayudarnos a darle un contexto a nuestro debate. Maud, voy a presentarte una frase, un planteamiento, una declaración. Si en el mundo post-COVID la infraestructura puede ser un motor de crecimiento para la recuperación. En realidad son dos preguntas en una, ¿estás de acuerdo con ese planteamiento, esa declaración? Y segundo, ¿cuáles son los desafíos para la movilización de recursos para que eso suceda? Y en realidad ya me dieron ganas de hacer una tercera pregunta. ¿Quién más está compitiendo en la región para esos recursos? Maud tiene la palabra. Buenas tardes. Gracias por haberme invitado por el APP Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, Bid. Yo tengo una buena relación con él. Sí. Sí, es un motor para la recuperación a mediano termo. El hub pasa por el plan de acción para hacer un análisis sobre la cuestión del COVID y decidió que la inversión pública sería correspondiente a 1,5 comparado a otras inversiones públicas. 2020 para la recuperación muestra que la inversión tiene un gran efecto sobre el desempleo y permitir el crecimiento de empleo locales en todas las 20 economías que queremos que se invierta en infraestructuras. Y es lo que venimos apoyando. Pero al mismo tiempo, el nivel de la deuda ha aumentado mucho, entre 12 y 20 por ciento, lo que hace que se ejerza presión pública sobre eso, especialmente sobre las inversiones en infraestructura. Globalmente, en los últimos siete años, las inversiones privadas en infraestructura han sido inestables en las economías globales y ha disminuido en 2020 en los países de ingresos más bajo. La necesidad de infraestructura es muy alto, pero la necesidad de productos, necesitamos estas inversiones. Y quisiera destacar algunos de los desafíos como un acronismo. Es el nivel sin presidentes de la infraestructura. Mucho de esto se ha declarado en las economías de mercado en todo el globo, que tiene un gran problema de infraestructura. Y muchos necesitan estos programas, pero hay otra tendencia que aparece en el mercado. Es el show que es de capacidad del mercado y de habilidades. Por ejemplo, en Australia, el informe publicado reciente por la infraestructura de Australia, mostrando que en 2023 vamos a tener problemas de infraestructura en Australia. Y debido a ello, hay una de dos posiciones que son importantes. La necesidad de capacidad técnica es importante. Esa capacidad es un problema del mercado. Nosotros en el mercado global, el cierre de fronteras ha sido un problema y otro es la tensión en la compañía. Y sabemos que es el sector con protagonistas globales y en el sector de construcción. Y las otras medidas que han mencionado es que debe uno enfocarse a nivel local, enfocarse en la transición y los proyectos de infraestructura. Ahora, ya se ha mencionado a nivel regional que hay que movilizar inversiones privadas y a través de contratos. No sé si lo saben, lo que pasa es que hay falta de proyectos bien preparados y bien estructurados y la falta de programas de gran escala y que permitirá que el ambiente sea preservado. Y hay muchos conflictos en este sentido existen y muchos en América del Sur, algunos países en los que falta una reglamentación sobre el medio ambiente. Yo diría que la capacidad especialmente es un desafío hoy en día y en algunos países, los mercados de capital más barato, como algunos países de América Latina, y países que para estos los inversionistas pueden ser una prioridad. Y en cuanto al mercado, a las complicaciones, hay dificultades, pero... Que es una avenida que desarrolló con la estructura de productos para estructurar los proyectos, pero hay muchas restricciones, muchos proyectos que van al mercado sin diálogo con el sector privado. Estas son las dificultades que hemos encontrado, y eso a nivel macro. Muchas gracias, Maud. Con precisión has identificado las necesidades de desarrollo de proyectos y la falta de capacidad de algunos de los actores en algunos países sin desarrollo de los mercados de capitales. Ahora, quiero pasar la palabra a nuestro secretario para que nos diga algo sobre ello. Vemos que hay un desafío global, pero también, de alguna manera, hay oportunidades. Hay liquidez en el mundo, mucha liquidez. Hay una competencia, una lucha global por esos recursos. ¿Puede contarnos cómo San Paolo enfrenta esa competencia y ve la importancia de las APP y la movilización de recursos privados con inversiones en infraestructura? Bueno, en primer lugar, felicito a la organización del evento y realmente responde a una situación real y objetiva que ya ha sido bien descrita, principalmente en el Brasil. Y yo creo que en gran parte de los países emergentes y menos desarrollados, pero en general, que es el hecho de que la demanda por infraestructura, eso es real en el Brasil, supera la capacidad de inversiones del sector público. El sector público no puede invertir lo que es necesario en varios sectores, especialmente en infraestructura. El Estado de San Paolo ha reaccionado a eso de manera activa. Lo primero que ofrecemos en esa competencia global es la estabilidad jurídica del Estado. El Estado de San Paolo tiene la oportunidad de tener, debido a la gran autonomía federativa que existe en la Federación Brasileña, tenemos la posibilidad de ofrecer una estructura jurídica para garantizar las inversiones. Tenemos 41 proyectos que ya se han establecido en el Estado de San Paolo desde hace tiempo ya, por ejemplo, 10 mil kilómetros de carreteras y ya se han concesionado con inversión privada y que funcionan muy bien. Esa seguridad jurídica nos da una buena base para empezar con diálogo, para empezar el proceso y vemos esa oportunidad. Pero otra cosa, algo que ha dicho que es real, la liquidez es muy limitada. Depende del FED que está haciendo cosas, pero hablando de eso, el hecho con concreto es que existen recursos y lo hemos visto de manera concreta en San Paolo. Por ejemplo, al principio del año pasado hicimos una licitación para una carretera de cerca de 1.300 kilómetros pasando por el centro del Estado de San Paolo, entre Piracicaba y Panorama, con una inversión prevista de un poco más de 3.000 millones de dólares y que ha sido muy disputada. Varios consorcios de inversionistas que de hecho disputaron de manera activa esa inversión. Terminó con un vencedor que fue un consorcio de dos grandes fondos globales, un fondo soberano y uno de inversiones privadas internacional, ambos. Y que hicieron con una batalla dura porque había el interés en invertir tanto dinero y con exigencia. Primero la primera carretera, Carbono Cero, que es el mayor proyecto de la historia del Brasil. Y el contrato fue firmado durante la pandemia, ya en junio de 2020, cuando la pandemia ya se había instalado. Y esos consorcios apostaron a largo plazo. Es decir, apostó en la demanda de largo plazo y en la estructura jurídica del Estado de San Paolo. Sí, ha habido mucho interés y mucha demanda. Ahora estamos trabajando en otros proyectos de gran porte, como un tren Interciudades, que es un tren de pasajeros, que va de San Paolo, Jundiaí, Campinas, para transportar 340.000 pasajeros día. La demanda existe. En el segundo, hablamos de la demanda. La demanda está ahí, es establecida, ya existe, es real. Y sabemos que esa licitación no se ha hecho todavía. Se está formatando y debemos hacerla dentro de poco. Pero ya tenemos la demostración de interés de varios grupos del mundo que han manifestado su interés real y concreto de hacer una inversión en ese tren que es urbano y suburbano. Hay una parte que es urbana dentro de la ciudad de San Paolo y otra parte es interurbano. Por lo tanto, existe la demanda. Lo que es fundamental es elaborar buenos proyectos, factible, bien hecho, bien estructurado por los técnicos, para que puedan incluso, para que tengan sentido no solo de rentabilidad, sino que de estructuración a largo plazo. Ese es otro punto de mayor importancia. Y con eso es también el caso en que también estamos reformulando ahora, no solo privatizando, haciendo las concesiones, sino renovando concesiones antiguas como el tren urbano o el metro. Hay grandes proyectos a largo plazo que están siendo implantados de manera exitosa en San Paolo. Y repito que es fundamental, un buen proyecto, la demanda asegurada, que esté bien estructurada y bien pensada y que exista, de hecho. Y el hecho de que haya liquidez internacional, hay disputa por la inversión, es evidente, por los motivos ya mencionados. Pero por otro lado, tenemos la liquidez que existe. Muchos fondos con liquidez, justamente buscando proyectos, y ahí está el nombre, proyectos factibles. Quieren ver seguridad, ese es el cuadro, y por lo tanto, ese es justamente el camino. Y eso es verdad en otros sectores también. Estamos privatizando en San Paolo, por ejemplo, parques, parques urbanos, parques de agua branca, vila, lobos, zoológicos. Son proyectos más limitados, claro, pero que están avanzando. O el parque de Ibirapuera, se está hablando de que va a ser considerado de dominio público. O empresas de energía también, porque existe la demanda. La empresa metropolitana está en proceso de venta al sector privado. Estamos formatando un proyecto para ver cuál es el mejor proceso para la entrada de capital en un proyecto. capitalización, aumento del capital, controlado por el sector público, hasta la privatización. ARC, lo contratamos para formatar el proyecto. Y estamos hablando ya exactamente de las instituciones financieras internacionales, dándole forma técnica al proyecto y alineando las diferentes opciones para la mejor estructura de capital de la compañía. Ahora bien, la formatación jurídica antes de eso es fundamental. El primer trabajo que hemos realizado en el caso de Sabespe fue trabajar con los demás estados y el gobierno federal para definir un nuevo marco regulatorio del país. Primero en el gobierno de Michel Temer, yo estaba en el gobierno federal, hicieron una medida provisoria. Y después una ley que fue una evolución y hizo que el marco regulatorio hoy en día sea sólido. Ya se ha permitido en Río de Janeiro y en otras regiones la privatización sectorial geográficamente para la privatización de la compañía en su conjunto. Ese es el cuadro. Es factible y es la única salida. Esos son los puntos fundamentales para tener éxito. Son exactamente los que mencioné seguridad jurídica, primero lo haré. En segundo lugar, la estructura técnica del proyecto, la demanda y la previsibilidad. Eso es fundamental en todos los sectores. Ya estamos hablando de privatización, de cárceles, escuelas, hospitales. Muchas gracias, señor secretario, por esa amplia visión sobre los pilares del programa de San Paulo, de APP y de concesiones. Sin duda es un programa importante. Y aprovecho para conversar con Carla, que cumplió un papel importante en ese proceso en el pasado. Y Carla, como dije, fuiste el líder del equipo de APP, del programa de APP en la ciudad de San Paulo, tal vez en el periodo más difícil del sector de infraestructura en el Brasil. ¿Cuáles son las lecciones que nos trae de ese periodo para aplicarlo ahora en su papel de inversionista en Magua? ¿Qué es lo que has traído? ¿Qué lecciones? Gracias a Alexandre por su pregunta. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hoy vivimos, hemos vivido una situación difícil y hoy la vivimos también, pero por otros motivos. Lo que aprendí en aquella época pueden eventualmente ayudar en el momento por el que estamos pasando. No voy a hablar de aspectos más generales, pero me voy a referir a algunas cuestiones puntuales que pueden ayudar a aquellos que están buscando desarrollar proyectos. En esa época había un problema grande en infraestructura de construcción en el país con la Bajato. Y aprovechamos el momento para hacer un cambio que ha sido muy significativo con el apoyo del BID, del IDF, para cambiar un poco la llave para elegir nuestros aliados en infraestructura. En un proyecto de licitación se escogen aquellos que tenían experiencia en construcción, en la gestión de activos en infraestructura. Y lo que se repite, eso es más importante, que factibilizar un proyecto de infraestructura en esa época era la financiabilidad del proyecto que la capacidad técnica. Si ves los activos y se ve lo que se va a financiar, claro que es mejor tener la capacidad técnica adecuada. Pero, ¿qué es lo que hicimos? Cambiamos los requisitos de capacitación técnica. Una carretera, por ejemplo, hay que construir tantos kilómetros, hay que operar tantos con tal volumen de vehículos. Y pensamos en lo siguiente, la capacidad de resultado necesita un capital suficiente para hacer frente a la inversión que se proyecta aquí. Ese fue un cambio grande. Y las compañías de construcción no quedaron muy satisfechas y cambiamos el mando de ese eje más la construcción y el eje técnico por el eje financiero. Y para hacerlo tan solo ese cambio no era suficiente porque había que uniformizar la información. El que conoce el sector es el que pone las manos en la masa, tiene la información. Siempre vamos detrás porque el que sabe es el operador. Y aquí es lo mismo, permitieron que la prestación de servicios técnicos fuera dado por un tercero y que tenía que casarse como el que tenía buena capacidad técnica, pero no tenía la posibilidad de cumplimiento. ¿Y qué es lo que exigimos? Primero, el tiempo. El tiempo. En Brasil, trabajé con el apoyo de ustedes y con otros organismos internacionales. Si hay una licitación de una carretera comprada por el Banca y Mosto a los 60 días, desiste inmediatamente. En esa cuestión, apareció en el New York Times, pero no había dicto, no había nada de eso. Era muy común para la privatización de empresas, pero no en las APP. El objetivo era uniformizar la información para reducir las asimetrías para que el financiador pueda evaluar el técnico. Hubo un cambio del formato de la capacidad técnica, es el primer punto. En Data Room, que permitió un acceso a la información, pero para la entrada final hubo algunos puntos importantes. Que, por ejemplo, la cuestión del riesgo del cambio. La gente de afuera quiere cerrarse al Brasil, a los proyectos en América Latina. La cuestión del cambio fue alto importante. Tenemos mayores limitaciones, no tenemos ninguna competencia en ese sentido. Pero lo que hicimos es usar una especie de colchón, los activos evaluados. Eso nos pareció razonable, el mercado aceptó, para poder sancionar la cuestión del riesgo cambiado. 400 millones de dólares, por ejemplo. Hay un cierto espacio para la fluctuación, no sé. Se tiene que resolver el problema dentro del marco del proyecto. Pero yo estaba en BNDES. Tenemos que hacer a nivel federal algunos modelos que ayuden a resolver la cuestión cambiaria. Tal vez sea posible, y yo creo que eso responde. Por el lado del inversionista, es un poco lo que planteamos, lo que vemos para ver con una matriz de riesgo, matriz de demanda. Si está claro. Si en San Paulo lo hago, hace 20 años que tiene historia de 20 años, para saber lo que sucede. Es más fácil, tal vez en otro segmento haya que compartir más los datos. El riesgo de la construcción, hay algo que compartir. El proyecto es interesante. Lo que queríamos hacer es hacer una revisión por pares para reconocimiento internacional, para mostrar a los inversionistas cómo son las cosas. Esa es una cuestión, la seguridad jurídica, como lo dijo el profesor. Y hay puntos más macro. Claro que ellos van a analizar el costo del capital. Excelente, Carla. Gracias. Quisiera poner un poco de sostenibilidad en nuestra charla. Jessica, que es un abogado muy experiente, está entre nosotros. Tiene mucha experiencia en la región, con mucha transacción realizada, y nos puede echar una visión de cómo se encuentran las finanzas de los proyectos en las trincheras de la región. La pregunta, Jessica, es la siguiente. Esa nueva demanda por parte de los inversionistas y de los consumidores por proyectos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, social, ¿eso es un obstáculo, un escollo para la realización de las transacciones del proyecto, o es más bien una nueva frontera, oportunidad? ¿Cómo lo ves de acuerdo con tu experiencia práctica? Bueno, con respecto a la COP26, desde hace algunas semanas, vemos que los temas relacionados al medioambiente están justamente en el enfoque de todo el mundo. Por supuesto, tenemos las obligaciones de compartir la información con las partes interesadas, los accionistas, para tratar de encontrar oportunidades y que sean sostenibles ambientalmente. Por supuesto, lo que vemos como oportunidades ahora, y todos ustedes también lo ven, que es justamente enfocar en la transición de fuentes de energía y que seamos sostenibles. Y eso va a requerir mucha inversión, aumentando electrificación en la industria, la transportación, calefacción y también el desarrollo de nitrógeno. Y por supuesto, el resto de carbono de manera escalable, para que podamos arrestar las emisiones. Con respecto a la inversión en este tipo de plataformas, es absolutamente necesaria, no solamente por las oportunidades que proporciona, pero es lo correcto hacer. Y también va a haber cada vez más exigencias por parte del mundo. Y muchos clientes e instituciones y empresas de energía, de gas, de crudo, también otras industrias han, por supuesto, anunciado su compromiso de alcanzar hasta 2030-2050, los niveles exigidos de no emisión de carbono. Por supuesto que eso es extremadamente importante, ya se ha discutido eso en la COP26, y eso puede representar un cambio totalmente drástico en nuestro sector. Y esa transición ya se está dando, y muchos quieren hasta restringir o banir los proyectos que requieren mucha energía. Es muy importante destacar eso, porque eso es sin precedentes. Hay un tipo de restricción para ese tipo de financiación. Por ejemplo, hay un aumento de la diligencia de cómo participar de ese tipo de transacción y los riesgos involucrados. O sea, hay un aumento de ese enfoque creciente con otros factores de gobierno también, que eso va a ser un factor clave. Bueno, eso por todos nuestros clientes. Entonces decidimos enfocar en siete pilares de esa transición de energía. Por ejemplo, los crecimientos aparecen con mucho potencial en otros clientes exigentes. Por ejemplo, aumento de uso de renovables, tecnologías renovables y también, por ejemplo, proyectos en todas partes del mundo con el aumento, por ejemplo, de la captura del carbono para que puedan alcanzar a los niveles de exigencias de carbono cero en muy poco tiempo. Y eso hay, para eso hay una fuerza tarea en nuestra empresa para cambiar un poco la forma como vemos y utilizamos y almacenamos la energía. Eso, por supuesto, está como parte de nuestros pilares, el almacenamiento de energía. Esos son puntos claves para proporcionar y dar continuidad a la energía, el abasto de energía para la parte de la demanda, del uso. Y también queremos evitar los efectos invernaderos que contribuyen al acalentamiento global. Por supuesto, en la prepandemia ya se veía algún aumento de ese tipo de infraestructura y de las necesidades de aumentar más ese trabajo. Por supuesto, hay algunos reactores más pequeños nucleares que son ahora utilizados al revés de lo que se utilizaba antes con grandes plantas centrales nucleares. O sea, vemos el aumento de la importancia de la energía renovable y el vínculo de ese tipo de proyecto para que podamos tener una oportunidad más atractiva desde ese punto de vista ambiental. Por supuesto, el uso de la energía renovable hasta 2030 y los proyectos de paneles solares en muchos países se ha establecido una prioridad para también establecimiento de plantas de hidrógeno. En Chile también es un buen ejemplo porque van muy de cerca. Ya hace años, Colombia también se hubo, tenemos varias estrategias, o sea, hay varios, varias señas, señales de que los países están involucrados, dedicados y hay muchas oportunidades, muchos proyectos para explotar ese nuevo tipo de tecnología. Y no es solamente hablar, hay mucha acción que está ocurriendo con esos proyectos en España, por ejemplo, también de energía renovable. Y es quizás uno de los puntos más emblemáticos de que eso no es solo palabra y solo charla, son ideas que están puestas en la práctica. Desde la perspectiva, podemos ver que hay ese compartir de información con el uso de las redes. Entonces, vemos en Europa como un eje donde esos proyectos están utilizando esas nuevas tecnologías, están adelantados, por supuesto. También tenemos con los proyectos de América del Norte y proyectos que se están desarrollando en Latinoamérica también. O sea, se puede aplicar y implementar ese tipo de tecnología bajo sus jurisdicciones. Gracias, Jessica, por darnos ese panorama de las oportunidades que se abren a partir de la Agenda de Sostenibilidad, planteándolo de manera simple. Pero quisiera ver con el secretario algunos de los desafíos, a pesar de que hablamos de oportunidades y fronteras que se abren, algunos problemas se mantienen. La cuestión de la financiación a largo plazo en el Brasil en moneda local siempre ha sido un desafío. Carla se refirió al tema Mood también, de cierta manera, y con la salida de BNDES, con la disminución de la participación del BNDES en la economía. El mercado de BNDES tenía que entrar, ese era el concepto por atrás, para suplir ese espacio. Me pregunta, ¿cómo ve hoy ese contexto? Si el mercado de capitales ha llenado esa brecha, o si hay espacio para instituciones multilaterales, como el BID, para que entren en ese mercado. Recordando también que esa salida del BNDES se coincidió con cambios en los bancos comerciales. Los bancos salieron del mercado de infraestructura y financiación a largo plazo. ¿Cómo lo veo hoy en día? Yo lo veo como un movimiento en el sentido correcto. Yo participé en ese proceso también. La idea, en la medida en que teníamos una estructura anteriormente, en que la tasa de financiamiento era del BNDES sin criterios objetivos por la agencia política. Entonces, y con eso, ¿qué es lo que sucedía? Es que las tasas del BNDES eran muy inferiores a las tasas del mercado y el BNDES prestaba a tasas que eran 40% más bajas que las tasas de capacitación. Primero se sacó al sector privado del mercado, pero había otro punto y eso hacía que el costo promedio del crédito definido por los modelos de equilibrado por la tasa neutra en un determinado punto. Cuando BNDES trabajaba en tasas menores, eso hacía que las tasas del sector privado tuvieran un mayor aumento. ¿Qué es lo que sucedió? Fue una gran discusión y no eran factibles a largo plazo. En el momento en que propusimos sobre las BJLC, que es la TLT, que son las tasas a largo plazo y con una evolución de convergencia de la tasa del BNDES y la tasa de mercado. ¿Qué es lo que sucedió? Nos llevó a una caída gradual de la tasa del mercado, independientemente de otros factores y de las cuestiones de política monetaria. Pero hubo una convergencia que era la idea y podían colocarse los de Ventures, pero el BNDES tenía que entrar finalmente, participar del mercado, pero no de manera distorsionada, sino que con todo un proceso en que solo BNDES se puede financiar y financiar con decisiones, decisiones que eran políticas a final de cuentas. Yo participé directamente en nuestras reuniones y muchas veces con el presidente del Consejo Monetario, que estaba ahí y qué es lo que sucedió. Cuanto más podamos llevar eso al mercado con decisiones técnicas, mejor. Y esa es la dirección por la que estamos avanzando y eso lleva a largo plazo a una disminución de la tasa de interés promedio del sector privado, incluso llegando a la tasa neutra de equilibrio de la economía. Evidentemente que en un momento como el actual, no, que la tasa de interés en este momento es con la incertidumbre fiscal, con tasas de interés elevadas a largo plazo. No es un buen momento para que el modelo se implante en su totalidad, pero esa es la dirección que tenemos que adoptar. Una vez que pase ese periodo de turbulencia, tal vez logramos volver a la normalidad. Como ya lo hemos hecho varias veces, incluso excediendo el límite de gastos. Históricamente eso ha sido sin precedentes, ahora vuelve a subir de nuevo, pero yo creo que tenemos que ser perseverantes en esa idea de que el BNDES participa, que financia, pero que puede también participar en la estructuración y asimismo que colabore mucho institucionalmente incluso para que podamos tener una convergencia del mercado financiero brasileño de manera más consistente con la práctica internacional. Yo creo que ese es el proceso. Si no tenemos un proceso distorsionado que no es factible, la política del gobierno a través del BNDES no podía mantenerse. Muchas gracias, secretario. Quiero retomar un poco a Mudd, nuestra compañera de Global Infrastructure Hub, porque de hecho es una pregunta que me vino. Mientras hablaba el secretario sobre la asignación eficiencia de recursos del sector privado. Entonces, Mudd, desde tu punto de vista del Global Infrastructure Hub, que los mecanismos de la PPP van hacia la elección a ser un mecanismo de licitación más eficiente, pero también como un instrumento de asignación de recursos privados o financiación de la infraestructura, ¿qué crees? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, ya saben que el modelo de PPP ha se enfrentado con muchos desafíos en varias jurisdicciones por muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, sería la falta de flexibilidad, a veces mucha formalidad de los gobiernos, también por parte de los contratistas, también algunos detalles de los contratos y también el desbalance. Esos desafíos realmente se presentan a muchos modelos de contrato en otras regiones. Pero puede que en el caso de las PPPs eso sea aún más aumentado, principalmente por el ámbito de los proyectos y la naturaleza específica de los contractos de prejuicio asociados a ese tipo de financiación. O sea, ahora yo quiero destacar el hecho de que hay factores y recursos y puntos positivos en los contractos más modernos. Y por supuesto eso, como resultado de alguna evolución que tuvimos, uno de los recursos o características positivas es justamente el enfoque del ciclo de vida total, que es justamente cuando hay una integración al contracto sobre los recursos y de los resultados a largo plazo para proporcionar más resiliencia, que es justamente el objetivo claro y final para que se pueda alcanzar los resultados esperados y para que se puedan comparar los contratos con los resultados. Y las jurisdicciones están tratando de pensar, repensar ese modelo más moderno. Pero queremos destacar algunas formas de mejorar esa integración y, por supuesto, poner en práctica las relaciones aprendidas. Lo que vemos en algunas jurisdicciones es justamente una forma de mejorar el proceso de toma de decisión antes de firmar el contrato de sí mismo. Hay que agregar ese proceso de toma de decisión enfocada más bien a la apropiación de los contractos con respecto a las características específicas de cada proyecto. Podemos ver, por supuesto, muy aumento en la mentalidad colaborativa y para los mejores resultados para todas las partes. Les doy un ejemplo de cómo repensar el enfoque de asignación de riesgos. No está vinculado justamente a solamente empujar al sector privado todos los riesgos, porque, por supuesto, el sector privado desaparece. Hay una manera de identificar los puntos positivos, los activos y también durante todo este proceso y antes de la adquisición, hablar de los temas mitigatorios y reasignar las contingencias y también en conjunto con esas contingencias, hay la importancia de todas las partes involucradas en el proyecto. Sabemos el costo que eso puede representar, que es muy alto muchas veces y que puede aparecer solamente más al final. O sea, hay una necesidad de controlar esas contingencias de riesgo y permitir que estén asociadas justamente al contrato y a toda la realización del proyecto de PPP. Lo otro sería hacer mejor preparación, mejor planificación y cuando el nivel de incertidumbre es muy alto, hacer también un contacto de riesgo fijos o entonces una primera etapa de secuenciación para poder establecer modelos de contractos y un diseño más orgánico, un pre-contracto según el cual se pueda preparar el ambiente, el campo para que el contrato de PPP sea exitoso. Hay proyectos, por ejemplo, hay proyectos, por ejemplo, en el cual el contrato fue incluida en el concreto incentivos y que ayudan a que al fin y al cabo el proyecto sea exitoso para todas las partes. O sea, adecuación de las palabras clave, la innovación, la ingeniería, que todos esos puntos sean mejor expresados, que sería más apropiado al revés de utilizar solamente modelos alternativos. Hay que considerar todas las situaciones, las estrategias del paquete y, por supuesto, las estrategias de adquisición también son importantes. Son buenos, son, esos son factores importantes para adecuar el contrato a cada situación especial. En Brasil, si existe este, esta nueva ley de paradiálogo y la competitividad, o sea, son, son decisiones importantes para que podamos justamente ajustar y adecuar a esa situación. Se ve también muchos modelos nuevos en el mercado, entonces, son modelos que cuentan con aspectos financieros públicos, privados, en conjunto para mitigar los riesgos, las operaciones son compartidas. Podemos ver la participación de las autoridades con subsidios y también mecanismos que realmente hacen la distinción entre modelos de concesión y otros tipos de modelos antiguos de PPP. Por ejemplo, el riesgo y rastrear el riesgo son puntos importantes. Eso es una evolución al modelo existente. Esos son puntos importantes. No hay un modelo bueno o un modelo malo. Hay que tener un proyecto que esté bien preparado y, por supuesto, muchas veces exige ese tipo de flexibilización, innovación con este modelo. En el cual se adecúe a cada situación de acuerdo con la situación específica del territorio. Con lo cual, vemos en el mercado varias innovaciones en la firma del contrato, mecanismos que están implementados. Yo sé que muchas veces hay proyectos, por ejemplo, en San Pablo y también en otras transacciones más recientes, donde hay enfoques muy novedosos para realmente compartir todos esos aspectos y mejorar un poco las tensiones, principalmente durante ese periodo de COVID. O sea, han sido ejemplos muy buenos y positivos de innovación. Yo puedo estar aquí hablando por horas sobre esas innovaciones. Pero, de hecho, el punto es justamente la flexibilización en los contratos y justamente con la innovación que nos permite realmente en el proceso de adquisición, como Jessica dijo, aplicar a las nuevas innovaciones, tecnologías. Y hay muchos de los procesos, por ejemplo, no permiten un paso hacia allá, hacia la innovación. Es esa flexibilización que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maud. Ahora quiero pasar a Jessica porque nos quedan un par de minutos, pero tengo dos preguntas que quiero aclarar contigo. Una con Jessica porque, como dije, es una partizadora del mercado. Tuvo la oportunidad de primera mano vivir los impactos de las pandemias sobre el mercado de PPPs. Entonces, quiero saber de ti, Jessica, ¿cuáles son las lecciones aprendidas, esa experiencia para la construcción de proyectos que sean más resilientes, más flexibles, con ese tipo de shock? Jessica, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por supuesto que la pandemia ha afectado todo el mercado global y los impactos sobre los proyectos. Hubo un aumento de recesiones, problemas financieros. Bueno, las lecciones aprendidas fueron, bueno, por supuesto, hemos visto, observado en varios sitios, claro. Pero muchas veces estamos ahí a las ciegas, ¿verdad? Tenemos que estar listos, rápidos para ser flexibles y poder crear una situación inteligente. Y ese es justamente el mensaje. Una relación específica en el aspecto de infraestructura con lo de COVID, por supuesto, es una de las definiciones que tenemos que tomar en cuanto a ese aspecto intelectual. Sí, la gente dice, ah, vamos a hacerlo. Bueno, nada, inequívoco en hacer cambio. Pero es que no es ese el punto. La próxima etapa es que va a ser otra situación. Tenemos que estar listos para reaccionar en determinadas circunstancias. Pero de una manera general, en los últimos años, no hemos visto muchos proyectos que estaban justamente en el pipeline con respecto a algún tipo de construcción o ley cancelada. O sea, hay muchas cosas que se retrasaron porque los gobiernos cerraron las puertas, que los empleados ya no podían llegar a las oficinas o llegar a trabajo. Tenían que trabajar desde sus hogares, no tenían acceso a las computadoras. O sea, la gobernanza latinoamericana no tenía tiempo, recursos para establecerlo todo así rapidito. Y por supuesto que esa fue una curva de aprendizaje, no solamente con respecto al empleado que no puede llegar al despacho, pero no puede trabajar. Hay otros puntos también como reestructuración, como los clientes que tenían problemas con retrasos en la cadena de suministro y no podían tomar la decisión o que no podían, por ejemplo, alcanzar sus resultados esperados. Y ese contraste entre crisis financiera y, o sea, todos alineados, ¿en qué? En trabajar juntos. O sea, esa fue una crisis humanitaria. Las personas dijeron, muy bien, vamos a tratar de reestructurarlo todo. Sí, totalmente entendido, bien. Pero una de las cosas que podemos sacar de todo eso es que justamente tenemos que seguir haciendo inversión en Latinoamérica. Y es uno de los puntos más, regiones más vulnerables en el mundo. O sea, la infraestructura en Latinoamérica y la inversión en la infraestructura es súper necesaria. Tenemos que tener procedimientos y prácticas de emergencia y las empresas tienen que estar trabajando en ese sentido. Y principalmente aquellas involucradas en proyectos de construcción. O sea, los proyectos tienen que tomar en cuenta ese tipo de medidas y las medidas a lo mejor pueden no haber sido implementadas de manera correcta porque prácticamente las personas no podían alcanzar o tener acceso a recursos para su propia vida particular. Entonces, una cosa positiva que tenemos que dar en cuenta durante ese tipo de inversión y situación. Estamos trabajando desde la casa y eso ha acelerado un poco. Por ejemplo, con los proyectos de El Salvador, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo seguía haciendo sus movidas en El Salvador y los proyectos daban continuidad de proyectos. O sea, muchas otras situaciones en el mercado de capitales tuvimos que hacer cosas virtuales. Muchos de los participantes han experimentado cosas que jamás habían experimentado. O sea, son cosas nuevas y eso es otro paso que tenemos que tomar en este trabajo remoto. Y de hecho, el remoto ha ayudado muchísimo porque pudimos cerrar acuerdos en algunas situaciones que fueron de alguna manera positivas. Pero en general ha impactado muchísimo en la vida de las personas y creo que eso no significa que todo se había cancelado. Las personas sí que encontraron maneras de seguir adelante. Está ótimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando hay un panel de tan alto nivel, siempre quedó tentado en pedir consultoría. Quisiera hacerle una última pregunta a Carla y si el señor secretario pudiera compartir algo también al respecto. Quisiera saber de ustedes rápidamente qué es lo que piensan sobre el papel de las instituciones multilaterales como el BID y dónde ven que podemos evolucionar para apoyar esos esfuerzos de captación de recursos públicos o privados para estructura. Primero Carla y después el señor secretario, agradezco la pregunta. Gracias. Hay dos caminos. Hay dos caminos. Uno es movilizar las capacidades y otro atender las necesidades del mercado. Entonces, entrar en proyectos menos obvio con una cuenta subordinada o ayudar en soluciones cambiarias pueden ser una primera vertente. En cuanto a la línea del mercado, es ayudando el modelaje de proyectos y lo más bueno, yo me he beneficiado por eso, traer la experiencia de otras instituciones que son esos combinados. Eso ayuda bastante. Y además, tratar de incluir a aquellos que no tienen acceso a capital, por ejemplo, con la cadena de suministro hemos tratado que hay que fortalecerla también. Y esa cadena tiene problemas de acceso a grandes bancos y las multilaterales pueden ayudar a organizar también para dar apoyo al crecimiento de la cadena de suministro, justamente para mejorar la infraestructura. Señor secretario, quiere darme una consultoría gratis. Quisiera hacer hincapié en algunos temas que son fundamentales, usando nuestra experiencia con la experiencia internacional del IFC. Es fundamental porque es parte justamente y aprovecha los análisis prácticos que existen. Y puede agregar la capacitación técnica en la formatación del proyecto a medida que se traiga a las instituciones internacionales en el aporte de recursos directamente en financiación a largo plazo. No cabe duda de que la institución puede ver tranquilamente, con tranquilidad, esas inversiones a largo plazo. No se preocupa tanto con las fluctuaciones de corto plazo del mercado. Eso para dar una estabilidad en la fuente de financiación, que es importante. La situación cambiar es interesante. La solución mencionaba la cuestión de la tasa variable mitiga el problema, pero es un problema más bien estructural. Felizmente ahora, por un lado felizmente, por otro lado es un problema. Felizmente, por motivos no muy positivos en la narrativa, considerando el precio elevado de las commodities y las preocupaciones con el hedge de los inversionistas son más bajas. Podemos aprovechar mejor esa liquidez internacional a pesar del riesgo, porque la precificación del riesgo y el hedge con el ciclo de valoración del precio, pero el real está más devaluado que lo que debería estar teóricamente y tiene el lado positivo, que es la perspectiva que uno tiene de tener menos necesidad de los inversionistas o hedge con exposición mayor a riesgo. Pero las instituciones multilaterales y su participación, digamos que ellas asuman una parte de ese riesgo, es algo siempre positivo. Muchísimas gracias a todos ustedes, primero a los ponentes por compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia. Agradezco a todos los que se han quedado con nosotros un poco más del tiempo previsto y el grupo de BIT también apoya el programa de APP de San Pablo con mucho orgullo y esperamos que en bastante rigor técnico y profesionalismo. Muchas gracias a todos y buenas noches.